Se realizó aquí en Bogotá precisamente un concierto sinfónico espectacular con Fonseca presentando sus nuevas producciones de música después en las mañanas con Nudos Todo Presente y ahí salió más de una enamorada. Sonaron los instrumentos. Fonseca salió al escenario y su voz fue el complemento de la noche. El artista fue el encargado de abrir una nueva edición de Espovinos y aprovechó para contarnos lo feliz que está por la acogida que ha tenido su tema Entre mi vida y la tuya. Entre mi vida y la tuya y en todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Es un video muy especial porque no solamente es el video de una canción que quiero mucho que es el primer paso de este nuevo disco sino que además es un video en donde muestro Colombia también, mostramos a Colombia, mostramos además la parte de la costa colombiana, nuestras culturas. Sencillo con el que se recargó de buena energía durante la grabación del video en Galera Zamba y que ha ocupado los primeros puestos en las listas radiales desde su estreno. Con todos, con todos. La verdad que fue una experiencia increíble porque creo que esa historia que estamos contando en el video en Galera Zamba se ha visto en muchas familias ahí porque los veía uno, veía uno a la gente ahí, ¿no? Parejas de muchos años que nacieron ahí, que crecieron ahí y que aún están juntos y fue muy bonito realmente fue una experiencia muy bonita grabar este video. Y como está orgulloso de su tierra ha sido más que gratificante participar en la promoción del país en la película Colombia Magia Salvaje. Quiero invitar de verdad a toda la gente a que no se pierda esta película porque creo que nunca en la vida, creo no, estoy seguro que nunca en la vida habíamos visto a Colombia como se ve en esta película. Es impresionante, realmente se da uno cuenta lo afortunados que somos los colombianos y el país que tenemos. Además de afirmar junto a Maluma, Carlos Vives, a Terciopilados y muchos más con un homenaje a nuestra Ticolor llamado Lo Bueno Que Tiene Colombia. Para mí La Tierra del Olvido es una canción que creo que es la culpable de gran parte de un movimiento musical hoy en día en Colombia. Carlos Vives, pues ni hablar, ¿no? Carlos y la provincia que son una influencia gigante en mi vida y en mi música y que me hubiera invitado a cantar, a ser parte de esa canción realmente me emocionó mucho y el video está alucinante. Durante este concierto sinfónico, Fonseca reafirmó por qué su música es embajadora en todo el mundo.